Aquí está el Dr. Polo de Velasco, es dermatólogo, y vamos a hablar de qué te puedes tomar para tener la piel y el pelo. Espectacular, porque yo me acuerdo que nos decían ustedes los dermatólogos, deja de estarte embarrando eso y mejor trágatelo, ¿no? Me encanta la idea de que la comida va en la cara, no sé de dónde se... Ah, no, y va en el pelo. Ah, no, y va en el pelo. Ok, ¿quieres que te cuente qué hacía yo? Venga, venga, a ver, confiésate, confiésate. ¿Mayonesa? Claro, clásico, clásico, ajá. Me embarraba todo el pelo de mayonesa, me lo dejaba como 20 minutos, y luego me lo enjuagaba. Pues la mayonesa es pura grasa. Claro, pero yo creo que funcionaba porque la mayonesa es aceite de oliva, ¿no? Claro, entonces pues la idea de ponerte aceites en pacientes que tienen un tallo piloso, un pelo seco, pues estrictamente, aunque suene chistoso, pues no estaba mal la idea del todo. Es que el vinagre de manzana ni me lo toquen, ¿eh? No, ni me lo toquen. Vinagre puede ser útil en pacientes que de pronto han abusado de productos en demasiadas capas, ¿no? Gracias. O sea, por ejemplo, exceso de acondicionadores, cremas de peinar. En algunos pacientes sobre la cutícula, que es la última capa del pelo, el tallo piloso, se empieza a formar literal como una capa extra. Entonces, si el vinagre ayuda como para una limpieza más profunda, es ideal que sea así como el tres vinagres de manzana orgánico, un tiempo de contacto breve, shampoo, lo enjuagan. Bueno, es que ya me diste, mira, me la pusiste en charola de plata. Es que les voy a decir una cosa. Yo toda mi vida, para el tema del brillo, pensando en que uno, claro que el pelo acumula shampoo, acondicionador, mascarillas, el spray, el gel, el volumizer, todo lo que uno se echa, los residuos se van quedando. Entonces, yo una vez al mes, antes, me ponía en un cuarto de taza, vinagre de manzana, y luego dos o tres tazas de agua. Lo diluía. Sí, diluido, claro. Y después de lavarme el pelo, en la regadera, me echaba el vinagre de manzana, y entonces me lo dejaba dos, tres minutos para que se me limpiara el pelo, y luego me lo enjuagaba, y luego me ponía mi mascarilla. Ahora, desde que lancé Marta de Baile Hair Tech, y esto no es un anuncio, pero sí lo es, lanzamos el Hair and Sculpt Detox, una limpieza profunda para el pelo y el cuero cabelludo. Lo venden en Amazon, lo venden en todas partes, se llama Hair and Sculpt Detox. Si ustedes no se han hecho un detox en el cuero cabelludo y en el pelo, compren eso, ahí viene toda la forma en que se usa, lo van a amar, porque les va a regresar la limpieza y el brillo a su pelo, y saben que ese como fluffiness y ese como volumen que debe de tener el pelo. Sobre todo, de pronto, algunas personas que usan shampoos de limpieza muy suave, o sea, muy sulfate free, muy libres de sulfatos, o sulfatos muy suaves, que son importantes para limpieza, o personas que de pronto no se realizan una limpieza, un shampoo diario, y que además usan muchos productos, pues sí, de pronto, por eso se acumulan detritus en la piel cabelluda, y entonces es importante una limpieza profunda cada cierto tiempo. Ahí te va otra. Hay una, no sé si es hierba, raíz, yo no sé qué es, que se llama shishé, que es como un zacate. Bueno, entonces yo ponía... No te lo manejo. Así, bueno, ponía a hervir el zacate ese en una olla con mucha agua. Ok. Lo colaba, lo dejaba enfriar, y luego me lo echaba en el pelo para que me brillara. ¿Y sí? O sea, ¿cómo creen que me volví una máster para el pelo? Si yo he pasado por todas. Ahí te va otra, que nadie nunca me pudo decir qué era. ¿Cuál? ¿Nadie se echó aceite de oso? Ok, ya tengo tarea para investigar el shishé. Ay, no, el aceite de oso. No, bueno. Claro, oye, Jesús dice, mi tía me preparaba shampoo con chile, canela y romero, para que no me quedara pelón antes de los treinta. Hay una parte parcialmente cierta de eso que menciona Jesús. La capsaicina que contiene el chile, técnicamente se llama rubefaciente, entiéndase, es un irritante en la piel. Y este irritante puede ayudar a mejorar ciertas condiciones capilares. Y el romero, obviamente problemas en la concentración, el grado médico, etcétera, pero el romero sí ayuda a estimular un poquito la fase de crecimiento. No significa que pacientes que tengan alopecias van a llevar su agua de romero y con eso van a estar bien. Claro, claro. Pero de los remedios caseros o de los complementos que pueden hacer en casa, además de su tratamiento médico dermatológico, sí hay evidencia. Entonces, la tía de Jesús, perdón, no estaba perdida. O sea, el chile, no, qué joya. O sea, el tema es que de pronto, a ver, entiéndase que les puede entrar a los ojos, causar irritación, o sea, no es una fórmula dermatológica, pero el principio no está del todo mal. Los dermatólogos, los usábamos, ya no se usan tanto, los rubefacientes, irritantes muy específicos, sobre todo para pacientes con alopecia areata, que te acuerdas, es una alopecia autoinmune. Entonces, esta irritación, digamos, que distrae a las células que están atacando a tu folículo piloso, entonces, pues bueno, la tía de Jesús no estaba tan perdida, hay que reconocerlo. O sea, la verdad es que solamente el 12% va al dermatólogo. Y hay bien pocos dermatólogos en México. O sea, pensando que somos 127 millones de mexicanos, solamente hay 2 mil más menos dermatólogos. Y luego se quejan de que no hay citas, ¿verdad? Exacto, y luego se quejan de que no hay citas, Chihuahua. Por algo es, por algo es, por algo es. Ok, a ver, dicen aquí, pues a mí no me importa lo que digan, pero a mí me fascina echarme, dice mi pati, cosas naturales como miel con yogurta, aceite de oliva, manzanilla, romero, y si funcionan. Oye, no estamos diciendo que no funcionan. No, al contrario, estamos ahí apoyando algunos puntos. El tema es que no todo encuentra las concentraciones suficientes. O sea, a ver, la aspirina que conocen viene de la corteza del sauce. O sea, entonces mucho de lo que usamos en medicina alopática o alópata, pues viene de principios de herbolarios ya purificado, ya perfeccionado, en concentraciones, estudios, etc. Entonces no significa necesariamente que esto no sirva. El problema es que de pronto los vehículos y concentraciones pueden no ser apropiados o suficientes. No estamos diciendo que no te pongas aceite de oliva en la piel y se sienta muy bonita. El punto es que está funcionando en la epidermis. No solamente es que, ay, me dejó la piel bien rico. Ajá, pero bueno, ¿qué está pasando adentro? Sí, claro, o sea, por las concentraciones de ácidos grasos y de omegas, pues muchas de las cremas que a lo mejor compren a nivel dermatológico ya lo contienen purificado y en la concentración apropiada, etc. De todas maneras, pues bueno, aquí es importante si tienen una patología, o sea, si tienen la piel con irritación, con comezón, con algo extraño, pues nos autoprescriban aceite de oliva y vayan al dermatólogo. Si su piel no tiene ningún problema y quieren agregar con cuidado algo de esto, pues a lo mejor siempre les digo, pues hagan una prueba en un área, les funciona. Pero a ver, vamos a ser bien honestas, chiquitinas. Yo no tengo ningún problema en la piel. Mi único problema es manchas, arrugas, flacidez, tono de su uniforme. Es problema, no es problema. Exacto. Cinco cosas que puedes tomar para tener mejor la piel y el pelo. Mira, afortunadamente en México tenemos, es un país tropical, entonces tenemos acceso muchísimo a frutas, verduras, cítricos. Ustedes saben que los cítricos son la principal fuente de vitamina C. Si ustedes comen bien, no tenemos tanto problema, pero si son melindres de que no comen frutas, no comen verduras, aquí sí va a ser importante una suplementación de vitamina C. Si fuman, es importante que la suplementación sea mucho más completa, ¿ok? Entonces, el origen natural de la vitamina C, el ácido ascórbico, parece ser mucho mejor que la suplementación, digamos, que te da en GNC o en Nama o en cualquier multivitamínico. El punto es que sea 500 miligramos al día, que puede ser con medio jugo de limón, o sea, de medio limón con eso tienes tu dosis de vitamina C, o un gramo al día, que la gente que fuma o que tiene situaciones de oxidación extrema, será súper conveniente, ¿ok? No. Entonces. No. Sí. Yo tomo muchísimo limón. Pues. No puedo creer la felicidad. Es que es muy importante. Estamos enfermos en México con el tema del limón, ¿no? Sí, afortunadamente en México no tenemos ese problema, habrá que no, para eso a lo mejor sí la suplementación específica, pero el punto es que la vitamina C no solamente es antioxidante, sino también es un cofactor en la formación de las fibras de colágeno. Traducción, para el colágeno de tu piel es importante la vitamina C. No, entonces es que mejor ya dinos, ¿nos tomamos un gramo de vitamina C diario? 500 miligramos o un gramo en las situaciones particulares, les voy a explicar por qué, porque de pronto también el exceso de vitamina C puede derivar en problemas de litiasis, de piedras en los riñones, de cálculos, como quieran decir. Entonces, ahí no abusar. Pero, limón diario, bienvenido para la piel, muy bienvenido. Cítricos en todas sus formas. Cítricos en todas sus formas. Sí, pero si fuman, pues métanse un gramo. Un gramo, ahí sí. Vitamina C, por favor, es súper importante para la calidad de su piel. Otro punto súper importante en cuanto a alimentación. Bueno, aquí lo que quiero es que no nos atasquemos de suplementos, sino que orientemos que nuestra alimentación va a nutrir también. Ok. Ok. Vitamina D, para la salud capilar en particular. Somos fans. Entonces, la vitamina D, recuerden que tiene un metabolismo muy complejo. Nos encontramos abundantemente en lácteos, en huevo. Entonces, si de pronto pacientes que llevan estas dietas donde no existe la ingesta de vitamina D, o pacientes que somos un poquito fotofóbicos, como los dermatólogos. No nos gusta que nos dé el sol. Es importante, en la medida en lo que es imposible, medir de veces, o sea, medir cómo estamos en los niveles de vitamina D. Si estamos francamente deficientes, sí entonces meter una suplementación tipo de 2.000 a 4.000 unidades hasta 100.000 unidades, dependiendo del nivel de insuficiencia y también la condición ósea. Recuerden que la vitamina D ayuda para la fijación del calcio en el hueso. Entonces, mujeres que están en la postmenopausia, pacientes que son de piel muy delgada, de piel muy blanca, pacientes muy delgadas, que tienen un poquito más de riesgo de osteoporosis, es importante también medir la vitamina D para saber si estamos en los valores suficientes y si no, ya dirigir una suplementación que puede ser algo tan sencillo como histofil, 4.000 unidades. Claro. Ok, pero ¿por qué funciona la vitamina D? Que ahorita, por cierto, miren, estoy tomándome la mía. ¿Por qué funciona para la piel y el pelo? El pelo en el folículo piloso parte de los elementos importantes en las vías de señalización. Acuérdense que las células se comunican a través de citocinas. Regula la expresión hacia la alza, o sea, hacia la fase de crecimiento. Entonces, para el estado de salud del pelo, la vitamina D es sumamente importante. Ok, entonces, vitamina D, vitamina C, 3. Aquí también es los carotenos, ¿no? Entiéndanse, la zanahoria, por poner un muy buen ejemplo, es la vitamina A, ¿no? Que es una, la vitamina A, recuerden que los retinoides, a los dermatólogos los amamos con locura porque son los principales medicamentos que usamos para controlar acné, corregir envejecimiento, etc. Entonces, se tienen que asegurar, porque los carotenos son importantes para la salud cutánea, o sea, finalmente esta relación que tiene contra la protección a la radiación ultravioleta y también para la salud de tus ojos. O sea, particularmente para la mácula, que es la parte de la retina que tiene mayor concentración de receptores, a la luz, al color, etc. Al punto de mayor agudeza en la retina. Entonces, las zanahorias y todos los alimentos que son ricos en carotenos son sumamente importantes para... ¿Qué otro tipo? ¿El betabel tendrá betacaroteno? La remolacha. ¿Qué es betabel, no? Bueno, todo ese grupo, digamos. Todo lo que es rojo, todo lo que es naranja. Por ahí vienen los licopenos, como son el jitomate, por ejemplo, el jitomate es sumamente rico en licopenos, que son otro grupo de antioxidantes súper potentes. De hecho, a los urológos les gusta que... Y también a los oftalmólogos que la población consuma muchos de estos licopenos porque son antioxidantes súper potentes. Entonces, no solamente va en función de la piel, sino también otros órganos se benefician en el consumo de antioxidantes de este tipo. Ok, vitamina C, vitamina D. Vitamina D. Licopenos. Licopenos. Caroteno. Y betacaroteno. Ahora, los licopenos, ¿no es cierto que también son una especie de sunblock natural? Que si te tomas una cucharada de pasta de tomate... Literal. ¿Verdad? O sea, es que los licopenos disminuyen o mejoran la tolerancia de la piel al sol. O sea, de hecho, existen algunos productos ya, digamos, suplementos orales, tipo el de genosón oral, el de Genovee o el de Heliocare, cápsulas, que tienen antioxidantes, entre ellos licopenos. Entonces, los licopenos disminuyen el grado de enrojecimiento de tu piel al interactuar con la radiación ultravioleta. Entonces, sí es importante, eso que comenta Marta, o sea, estos alimentos, consumirlos en abundancia, pues sobre todo en las condiciones de mayor exposición solar, ahora que entramos en primavera, verano, etcétera. Ensalada de jitomate todo el día. Totalmente, todos los días. Todos los días. Todos los días. Todos los días. O sea, todos los días. No solamente es bueno para la piel, es muy bueno para otros órganos como los ojos, como la retina. Ok. Entonces, bienvenido. Ahí van cuatro. Y, por último, que este a mí todavía me resulta controversial, pero a la gente le encanta el tema del colágeno, el colágeno tomado. Entonces, recuerden que el colágeno es una proteína gigantesca, ¿no? Entonces, que se va a absorber y se va a romper. Pero la evidencia que tenemos hoy en día para hacer una sugerencia, para hacer una recomendación, ¿es bueno o no es bueno tomarlo? Todavía no termina por ser concluyente. Sin embargo, hay estudios que demuestran que los péptidos, péptidos de colágeno, parece, parece que mejora la actividad de los fibroblastos para incrementar la producción de nuestro colágeno endógeno y a nivel articular, etcétera. Pero péptidos de colágeno no es lo mismo que colágeno hidrolisado. Aparentemente, sí y no. O sea, depende de la formulación a lo que voy a eso. El colágeno, así como platicamos en la última entrevista del ácido hialurónico, es muy seguro. O sea, no podemos hoy garantizarles un beneficio extraordinario. Pero todo suma. Pero. Todo suma. Si en su bucket, en su presupuesto mensual, no les genera un problema real y quieren tomarlo, no lo vemos mal. Ese es mi punto, ¿no? De pronto porque en otras entrevistas de pronto o la gente comenta, es que a mí me gusta y me siento mejor o me siento mejor. Bienvenido. El tema es que de pronto la información con la que tenemos el día de hoy no termina por apuntar a ser un nivel de evidencia suficiente para emitir una recomendación súper fuerte como lo que ya habíamos hecho anteriormente con lo que platicamos. Claro. Pero si le quieren dar, adelante. Adelante. Ahí está. Nada más dos cosas te quiero preguntar. ¿Qué onda con la biotina y los bioflavonoides? Los flavonoides finalmente, pues bueno, son un símil de ciertas hormonas como pueden ser los estrógenos. Entonces los flavonoides se pueden usar como un complemento, un suplemento para el tratamiento de síntomas en el climaterio, en la menopausia, ¿no? El flushing, la irritabilidad, el insomnio, etcétera, parece que ayudan a disminuir un poquito de estos síntomas. Y de la biotina. El problema con la biotina es que se interpretó un poco la información al revés. En pacientes que no absorben biotina, que es extraordinariamente raro, tienen problemas de alopecia graves. Entonces la información se interpretó al revés. Entonces para cualquier problema de pelo le das biotina. Sí. No parece ser indispensable suplementar biotina a lo loco, porque la biotina de verdad la absorbermos muy fácil en muchos alimentos, ¿no? Entonces eso de meterse gomitas en exceso de biotina a lo loco para un problema capilar puede ser definitivamente una estrategia no correcta. Si tienen un problema franco de pelo, vayan con el dermatólogo, les va a dar primero un diagnóstico, ¿no? Si tienes un tipo de alopecia, el fluviotelógeno, alopecia androgenética, alopecia areata, todos esos. Y ya de ahí un tratamiento específico. Pero suplementar biotina en exceso no es apropiado para tratamiento de alopecias. Oye, para terminar, ahorita me acordé de que alguna vez conocí un señor que tenía como 90 años cuentavientes. Se veía espectacular. Entonces le dije, no, no puedo creer que tengas 90 años. Es que no lo puedo creer. No puedo creer tu piel. Y me dijo, ¿sabes por qué tengo la piel así? Porque yo llevo 30 años tomando ácido ascórbico. ¿Vitamina C? Vitamina C. Entonces yo como. Diario me tomo una cucharada sopera de ácido ascórbico. Pero era así de esos que venden en bulk, ya sabes, como en una bolsa. Ya, 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 ya. Y es el polvo. El ácido ascórbico en polvo. A lo mejor era cerca de un gramo y medio, algo así. Claro. Por supuesto fui a comprar la bolsa del ácido ascórbico. Por supuesto la tuve que tirar porque se caducó porque nunca me la tomé. Pero entonces regresando al tema, la lección del día de hoy son las cinco cosas que uno puede tomar para tener mejor la piel y el pelo. Vitamina C. Vitamina D. Vitamina D. Carotenos. Carotenos. Licopenos. Pertidos de colágeno. Y pertidos de colágeno. Ahí está. Buenísimo. Muchas gracias como siempre. Un placer.